¿Totalmente preparado? No, no estamos preparados. Abre los ojos, Luis. Le viene a ver. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Tipo que ya hace el camino justo a llorar, entonces yo prefiero no pasar. ¿Te aseguro? Ya el viaje y la historia viene recorriendo el espacio. ¡Viene! ¡No la podemos detener! Observa. Hola, hola a toda la gente de Ganar o Servir. Espero las estén pasando súper bien. Por aquí la chama haciéndole una preguntita a Rateuchi. Mira, Rateuchi, ¿cómo te sientes luego de haber traicionado a Daniel Aranguis? Tal y como lo has hecho con otras chicas. ¿Cuál será tu próxima víctima? ¡Saludos! Besitos para Austin. ¡Lord! ¡Lordia! ¡No! ¡Besito para... ¡Uno! Yo era amiga de ella. Se empeñó con Fabio y ella la corte de ella. Yo creo que la chama quedó un poco ahí dolida. Sentida. Por eso me dedicó la canción de Rata Imunda y todo eso. Porque... Tampoco tengo por qué dar tantas explicaciones, yo creo. Yo corté con la Daniela y la corté para siempre. Entonces tampoco no me encuentro que haya traicionado a nadie. En realidad también es amiga de la Dani. Y encuentro que... No, no, yo no. ¿Para qué voy a hablar si al final... Por... Ni entrar, dices. Exactamente, ¿no? Pero no está mal que opinen lo que quieran. Lo que sí yo puedo decir que sí se la ve todavía dolida. Pero no es mi culpa. ¿Qué quiere que haga que sea así de fachero, Sergio? O sea... Me quedo dando vuelta una pregunta. Porque en el enunciado habla de la próxima víctima. Tú sostienes hoy día una relación con Luis. ¿Te sientes víctima de Luis o no? Yo creo que has sido sincero conmigo desde siempre. Porque hay cosas por detrás que las personas no saben. Y pueden opinar desde su perspectiva. Soy muy tranquila porque yo no hice nada malo. Él tampoco. Y nosotros lo sabemos y eso es lo que importa. No entiendo por qué si son amigos habla así como si él fuese uno que utiliza a las mujeres. No entendí eso, la verdad. O sea, se lo ha dicho de buena, ser irónico, de broma. No lo entiendo. Para que nos explique todos esos dichos vamos a recibir a Chama. No, tranquilo. No, no, no. Se me da la pulsación, es fácil. Ok, vamos a continuar.